Curzaboy y quiero saludar a todos mis amigos de Chile, de Chile, porque sabéis que todos los jueves, todos los jueves hay una emisión que se llama Curzaboy, la historia de una leyenda viviente. Bueno, pues ahí en esa emisión, quiero que lo veáis todos los jueves a las seis y media de la tarde. Bueno, aquí, allí en Chile es otra hora, pero bueno, ya es que no sé la hora de Chile, ahora no me acuerdo, hay una diferencia creo de cuatro o cinco horas. Pero si tenéis un problema, eso es fácil. El caso que ya se me había olvidado, quiero saludar a mi amigo Manuel Antonio Rodríguez Retamar, él está allí en Chile y en la emisión que se llama, se llama, se espera un momento, que no seáis impacientes, se llama, se llama la emisión, se llama, ah, radiocalidoscopio, ahora, ahora me he acuerdado. Adiós amigos, ánimo y al toro. Adiós.